generarán lluvias. A su paso por el país, el fenómeno dejó dos víctimas mortales, incluido un niño en Altamira, Puerto Plata. 5,595 personas evacuadas momentáneamente. 1,119 viviendas afectadas. Esas son las imágenes del sistema nuboso. Aquí vemos el gráfico donde nos dice que dos casas quedaron totalmente destruidas, 49 comunidades incomunicadas, 8 provincias bajo alerta amarilla. Una de las zonas más afectadas fue Atomayor, donde cientos de personas quedaron a la intemperie y este viernes trataban de recuperar algunas de sus pertenencias. Tenemos cobertura en equipo. Iniciamos con Rocío Quirós. El cese de las lluvias reveló un panorama desolador en la provincia. Esto es como nunca pasó. A mí se me rompió todo eso por ahí atrás, se me fue la cama, se me fue una cuanta cosa. Eso no es nada, porque la vida vale más. En el barrio La Javilla, las bravas aguas del río Maguá arrasaron con una hilera de viviendas dejando solo las zapatas. El agua de allá atrás venía acabando y acababa y se tumbaba todo el trato y toda la cama. Teresa Sojrilla cuenta que solo le quedó la ropa que llevaba puesta. ¿Dónde dormiste? En la calle. Ahí sentada en una silla, en una silla que encontramos cuando el río La Traje. En el municipio cabecera de la provincia, las lluvias anegaron al menos unos 10 barrios. Alrededor de 700 hogares han perdido todos sus utensilios. Casas destruidas, muchas casas destruidas. Esto parte el alma ver esta situación aquí. Solicitamos al presidente de la República declarar esta provincia en estado de emergencia dadas las circunstancias que está viviendo actualmente. Aunque las inundaciones se dieron en el sector de Gualey, donde moradores debieron ser socorridos con una pala mecánica, la pesadilla apenas comienza. Allí también hay familias que lo perdieron todo. El fenómeno se llevó la casa entera. Quedé con mis niños pequeños en la calle. En horas de la mañana se observaron brigadas del ejército y el cuerpo de bomberos que ayudaban a los moradores en las labores de recogida de escombros y limpieza de los ajuares, que quedaron cubiertos de lodo. Ya tuve la situación como estamos, aquí lavando, todo se mojó. Estamos acompañando al gobernador y las autoridades locales para hacer un levantamiento de las personas que fueron afectadas y que ajuares de la casa fueron afectadas para que el plan social de la presidencia venga a apoyar. Como paradojas de la vida, los albergues habilitados en la provincia amanecieron vacíos, de acuerdo al encargado de la defensa civil. Solamente tuvimos unos nacionales haitianos en el refugio de la iglesia adventista del amor de Gualey y ya retornaron a sus hogares en horas de la mañana. De acuerdo al director provincial de la defensa civil, los pasos fueron reestablecidos en las comunidades que estaban incomunicadas por los efectos de la tormenta. Ahora el mayor temor en la provincia es que ocurra un repunte de los contagios de COVID-19, momentos en que el país registra un pico de infectados. Desde la provincia de Ato Mayor del Rey, Rocío Quiroz Noticias, SIN. Un niño murió golpeado por un árbol derribado por las lluvias en una comunidad rural de Altamira, en Puerto Plata, confirmó el director local de la defensa civil, Huáscar García. Con este deceso suman dos víctimas mortales por la tormenta luego de la muerte del hombre electrocutado el jueves en el Ceibo. Mientras que en Samaná, brigadas del ayuntamiento trabajaron este viernes en el restablecimiento de los servicios y vías de comunicación. En Espaillat, los fuertes vientos vinculados a la tormenta levantaron por completo el techo de un centro educativo ubicado en la comunidad del Manguito de la provincia y derribaron decenas de árboles. Organismos de socorro retiraban este viernes los escombros que obstaculizaban las vías en varias comunidades. El desbordamiento del río Jaya en la provincia de Duarte dejó anegadas decenas de viviendas en las comunidades de Ugamba. 24 de abril y Barrio Azul y los residentes trataban este viernes de rescatar algunas de sus pertenencias y sacar del lodo los inmuebles. Joanny Paulino hizo un recorrido y nos cuenta más en la siguiente historia. La desesperanza era evidente. Decenas de personas se esforzaban apenas con sus manos y rudimentarios utensilios para recuperar de entre el lodo algunos de sus muebles y sus ropas. El desbordamiento arrasó con algunas viviendas y en otros casos el agua llegó hasta el techo. Mi casa se la llevó el río, se llevó la casa del hijo mío. Eso es un desastre para allá abajo que no se puede ni pasar. Y siempre están haciendo algo por nosotros y nunca lo hacen. Con escoba en mano limpiaban el lodo, dejado por el fenómeno natural y luchaban para retornar a la normalidad. Porque si el gobierno hubiese construido este puente y hubiese reubicado a la persona del Barrio Azul, la familia del Barrio Azul, esta situación que estamos viviendo en estos momentos no estuviera pasando. Explican que los organismos de socorro han acudido en su auxilio, lo que no pueden decir de las autoridades del gobierno. Cada vez que hay una tormenta, estos moradores tienen que pasar por esta terrible situación que se da aquí a los ojos de las autoridades. Nunca han puesto caso a esta situación ni al llamado que le hacen los sectores. Los 28 comités activos de la defensa civil en la provincia de Duarte continúan brindando asistencia a los afectados. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias S.I.N., Joaldi Paulino. Un deslizamiento de tierra destruyó una parte de la carretera entre Mao y el Distrito Municipal de La Canela, en Santiago, y amenaza con dejar incomunicada a más de 30 comunidades. Luis Manuel Baez nos tiene el reporte. Los últimos aguaceros registrados en la zona continúan provocando más deslizamiento del terreno en el área afectada. Este socavón se originó a mediados del pasado año y donde sus residentes aseguran que las autoridades nada hacen para solucionar el problema. Esto representa el peligro, que por aquí pasan muchos frigones cargados de guineo, cargados de yuca, muchísimas cosas, pero aquí el pueblo de Astillo está completamente desamparado por el gobierno. Aquí nadie hace nada nunca. Eso va a tener ya casi un año eso ahí. Miren, eso le dije yo a los guagueros, vamos a regresar a ver esto, vamos a trancar este tránsito hasta que no se puede abrir eso. El enorme agujero que se observa en la carretera que comunica el Distrito Municipal de La Canela con el municipio de Mao representa un peligro para quienes transitan la zona donde se concentra la mayor producción agrícola destinada para la exportación. Nos prometieron en el gobierno pasado, pero no se ha hecho nada. Estamos en un peligro aquí. Si hay que se cae ahí, o se mata y cosas. Gracias a Dios no ha sucedido eso. De mantenerse por más tiempo el problema, el transporte de mercancías y productos de exportación al muelle de Manzanillo podría haberse afectado según los productores de la zona. Ante la situación que representa este puente que comunica más de 30 comunidades que lo unen entre Mao y el Distrito Municipal de La Canela, sus residentes piden la intervención de las autoridades. Desde el Distrito Municipal de La Canela en Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias SIN. En Monseñor Noel, la crecida del río Maimón provocó daños en la carretera entre esa comunidad y Piedra Blanca. Los residentes temen el colapso de la vía. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, las autoridades indicaron que también monitorean los ríos Yuna, Masi, Pedro y Gima ante posibles crecidas repentinas. La situación aquí está muy complicada en este tramo, ya que vemos que la carretera, si sigue lloviendo, nos va a quedar incomunicado. Quiere decir que le hacemos un llamado urgentemente a obra pública que pase por aquí a darnos la mano. Mientras permanecen incomunicados los barrios Puerto Rico y Buenos Aires, según la directora provincial de la Defensa Civil. Los aguaceros y fuertes vientos dañaron diversos sembradíos en San Juan de la Maguán y los agricultores llaman por ayuda de las autoridades. Peter Pablo Mateo nos amplía desde el Granero del Sur. Hasta el momento los daños originados son en Boechío y el Cercado, en donde varios ríos y los vientos arrasaron con plantaciones de arroz, víveres y frutales. Ante tal situación, los agricultores afectados pidieron la intervención de las autoridades, pues tenían una importante inversión en sus rubros. El río en medio de Boechío ha acabado con los sembradíos. Aquí en Boechío, los agricultores están en las ruinas. Se ha llevado plátano, arroz, habichuela, todo, todo, todas las tierras. Hay tierras que se han ido todas en total. Por otro lado, están intranquilos moradores del barrio La Mesopotamia que esperan ser tomados en cuenta en la evacuación definitiva hacia el nuevo sector vista al río. Estos, en su mayoría, son inquilinos que dicen muchos pasaron el huracán George en el barrio en desalojo. Aquí ya vemos más de 200 inquilinos y estamos esperando, estamos esperando una respuesta de las autoridades que están aquí. Aquí nosotros tenemos hijos. Aquí con dos gotas de agua, ya las calles están llenas y los ranchos que están todos podridos ya. Eso no es fácil. Y están desalojando, pero van como muy lentos. La directora de la Defensa Civil, Sandra Matos, de su lado, llamó a los residentes en lugares vulnerables a tomar las precauciones del lugar para prevenir daños físicos en caso de que continúen las lluvias tras el paso de la tormenta Isaía. A orillas de los ríos, cañadas, canales, que estén atentos a los boletines de ONAMET y cualquier situación comunicarse a la Defensa Civil. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S y en O. En Asua, más de 20 comunidades quedaron incomunicadas y la parte alta de Padre Las Casas, informó el director de la Defensa Civil en la zona, Sócrates Ucraca. Indicó que las lluvias provocaron inundaciones en las instalaciones del Hospital Municipal del Guayabal y Padre Las Casas. Ha dejado como resultado, en el municipio de Guayabal, producto de la crecida del Arroyo Latina, tenemos ocho comunidades incomunicadas del municipio de Guayabal. También tenemos el Hospital Municipal de Guayabal, que está agnegado de agua por la lluvia que cayeron en la zona y permanece así en este momento. Según el corresponsal Héctor Abreu Casado, los residentes informaron que producto de las lluvias, el acueducto colapsó. Insólito, al menos 10 menores de edad se lanzaron este viernes en varias ocasiones a las aguas del río Nigo, en San Cristóbal, ignorando el peligro que representaba la crecida de la fuente. Los jóvenes estuvieron por más de media hora dejándose arrastrar por la corriente del río, sin que en ese tiempo se presentara algún adulto para detener la acción y garantizar la seguridad de los menores. Ante el anuncio de que la UNAMED, de que los aguaceros más bien podrían continuar en distintas zonas del país por campos nubosos asociados a Isaías, persiste el temor a inundaciones por posibles crecidas de ríos y cañadas entre quienes residen en zonas vulnerables como la ribera del río Osama. Sara Vallejo con más en directo desde la Ciénaga. Buenas noches, Sara. Gracias, buenas noches. Las inundaciones repentinas por desborde de ríos y cañadas, así como deslizamiento de tierra, fue lo que de acuerdo al COE generó gran parte de los daños durante el paso del fenómeno atmosférico Isaías. Además de Atomayor y El Ceibo, otras provincias fuertemente impactadas fueron Samaná y San Pedro de Macorís. Un total de 5.595 personas fueron evacuadas en distintas zonas, mientras que más de mil viviendas resultaron afectadas, así también 77 acueductos. Ha sido básicamente de manera momentánea, fue por la situación ocurrida en Atomayor y otras provincias que más. Las que fueron llevadas a las medidas judiciales, ya lo han firmado en las zonas sociales y fueron ya cerrados en las zonas de la ciencia. Lo que pasa es que por eso el proceso sigue evacuado, no dejo las zonas. Hasta el momento 24 provincias continúan bajo alerta, 16 en verde y 8 en amarilla. Verde, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, San José de Ojoa, La Vega, Sánchez Ramírez, General Santo Domingo, Cateravia, San Juan, Monsignor Noel, Santiago, Aso, Barraón, La Alta de Grasa, La Romana y el Distrito Nacional. Aunque los pronósticos de lluvia han disminuido para el territorio nacional y las inundaciones no fueron pronunciadas, persiste la preocupación de quienes residen en barrios como la Ciénaga, el Dique y la Surza, a orillas del río Osama. El río crece de mañana en adelante, después que le manden la cabecera, le manden el agua, entonces mañana bajan la lila y baja el río crecido, pero no hubo inundaciones, gracias a Dios. Aquí vino la defensa civil y verificaron, chequearon bien cómo estaba la situación aquí y gracias a Dios todo pasó normal, o sea, hubo mucha agua, entró mucha agua al río, pero gracias a Dios no afectó ninguna de las casas. Según la UNAMED, el país aún continúa bajo los efectos de humedad asociados al campo nuboso del huracán Isaías, por lo que se estarían generando aguaceros al norte y suroeste del país. En cuanto a las condiciones marítimas, se ha indicado que el oleaje continúa anormal, por lo que se recomienda a las embarcaciones permanecer en puerto. Es la información que tengo por el momento, retorno al estudio. Sara, gracias, y luego de que cientos de personas fueron evacuadas momentáneamente por el paso de la tormenta, especialistas advierten ante la posibilidad de un repunte de la pandemia, no se pierda más adelante la historia completa. Y esta noche nuestra pregunta en Twitter, teme usted, como han advertido especialistas, que los efectos de la tormenta...